Ok, con el saludo cordialísimo para todos nuestros televidentes del Sistema Informativo Comunitario Tele SICOM. En esta ocasión, una edición especial con el fin de conocer realmente los líderes de nuestro municipio de Huesaco. Aquellos que en este momento se destacan también por obras que realizan en diferentes comunidades. Y muchas personas, tal vez de nuestro municipio, no sabemos o no conocemos realmente ese trabajo. Entonces, por eso nos hemos dado la tarea de entrevistar uno a uno los líderes, buscar también ellos cómo estarán haciendo las alianzas para poder, digamos, de que la ciudadanía les brinde su apoyo en estas elecciones que se aproximan en el mes de octubre, elecciones para la Alcaldía Municipal de Huesaco. Así que los invitamos para que todos ustedes estén atentos y estén pendientes con cada uno de los líderes de nuestro municipio de Huesaco que ya postulan sus nombres como precandidatos a la Alcaldía Municipal de Huesaco. ¡Gracias!